¡Esta frase aquí es! ¡Sí! ¡Ah! ¡Sí! 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 ¡Uh! ¡Uh! Mira por mí ¡Uh! ¡Santo vivo en serio! ¡Vale! Quiero que estés A dejar los abuelos Voy a fumar Mientras despego Voy a tomar Baza, 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 baza Baza, 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 baza ¡Vale! ¡Anda, cara, baza! Baza, 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 baza ¡Vale! ¡Vale! Cuidame bien Que siempre me pierdo Quiero que estés A mi lado sabés Voy a fumar ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Juventud! ¡Gracias! ¡Gracias, Juventud! ¡Vamos! 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 ¡A la voz de la cabeza con la mano de los vecinos de la Vista! ¡Bienvenidos! ¡La suerte de la Vista 2017! ¡La Vista de la Vista! ¡Vamos! ¡Recuerda que mañana, para los pocos de la Vista! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!